Saldaco, me imagino que también te pusiste las antenitas cuando viste que el presidente se acercó a Beatriz, mi querido Ricardo, esa sí no me la esperaba, ¿eh? Sí, claro que sí, querido público memorioso, Vicente, en efecto me quedé muy feliz, muy contento y no menos sorprendido, como tú también lo has expresado, y es que esta cercanía, este contacto que tiene el presidente López Obrador es un contacto que no tuvieron nunca Felipe Calderón, mucho menos Peña Nieto, que son analfabetas funcionales, sí, analfabetas funcionales, en el caso de Calderón, pues un personaje que siempre está en estado etílico y no puede atinar un comentario coherente, y pues bueno, el otro, quién sabe en qué estado se encontraría, pero no atinaba un cacahuate. Y en el caso de López Obrador, pues imagínate, se percató que estaba ahí Beatriz Aldaco, y se acerca no solamente a darle este saludo, esta deferencia, como ya lo acaba de comentar la directora del Instituto de Cultura Sonorense, sino a darle un abrazo, y es que el presidente desde hace tiempo ha estado leyendo las páginas de Regeneración, y en particular la columna de Beatriz Aldaco, suave matria, que se publica en Regeneración MX, y que a mí me da muchísimo gusto contar con la amistad de Beatriz, no por esto, sino ya desde hace tiempo, porque es una de las escritoras, no solamente dentro del ámbito político, dentro del análisis cultural, sino también dentro de la literatura nacional, había sido relegada por los aparatos culturales de los antiguos gobiernos priistas y panistas, y bueno, a mí me da muchísimo gusto que el presidente haya leído, creo yo, que gracias al impulso que se le ha estado dando en diferentes medios de comunicación, en medios de comunicación como aquí en Sin Censura, en Regeneración, y pues eso da muchísima alegría ver a un presidente que está en contacto, digamos, intelectual, con las personas que le están apoyando, ayudando, y no simple y llanamente desde el ámbito político, sino del análisis intelectual que realiza Beatriz Aldaco, porque en otro momento esto no hubiera sido posible, quizá hubiéramos tenido por ahí la presencia de Héctor Aguilar Camín, de Carlos Loret de Mola, de personajes de esa calaña, porque eran los que se acercaban única y exclusivamente a la frondosa sombra presidencial, y así vivieron durante mucho tiempo, pero había otros escritores, hay otras escritoras, y siempre han estado ahí, y hay que valorarlos, hay que difundir su obra, me da muchísimo gusto que mañana vayan a estar ustedes allá en este evento especial que Beatriz Aldaco, con mucho tino, está tutelando, y que participen tú, querido Vicente, Ramiro Padilla, Rafa Herrera, que son personajes que están haciendo una enorme labor informativa, una enorme labor de análisis, y que están dándole soporte a la Cuarta Transformación, porque mucha gente, bueno, no tanta, porque en realidad pareciera que son muchos, pero en realidad son pocos, solo que están estratégicamente distribuidos en los medios de comunicación corporativos, pues bueno, se cree que no hay un análisis intelectual, que no hay periodistas, porque esta es la idea que han difundido desde las páginas del Universal, del Financiero, de Excelsior, sin embargo, pues bueno, aquí están estas otras voces, voces que no son voces de disidencia, sino voces analíticas, voces comprometidas, con quien hay que comprometerse, que es el pueblo, que es la gente, que son las mexicanas, los mexicanos, y cuya labor periodística, pues única y exclusivamente tiene como fin informar y quitar la venda de los ojos que intentó ponerle el PRIAN a la sociedad mexicana, y creo que lo están haciendo de una forma soberbia, y eso me alegra muchísimo, lo único que tengo que reprocharle a mi querida Beatriz Aldaco es que no me haya invitado a mí, no sé qué pasó, ya tendré tiempo de reclamar y decirle qué ocurrió ahí, pensé que éramos cuartes. Vas a faltar, mi querido Ricardo, pero ya iremos a la Ciudad de México para saludarnos. Oye, Ricardo, antes de que entremos al tema que tú quieres abordar, déjame proponerte que me des tu reflexión. Grábeme, don David, en una noticia de última hora, noticia de última hora, el PAN se desmorona en el Senado. Marta Márquez renuncia al PAN tras 18 años de militancia, y ya en la bancada del Senado suman tres bajas en los últimos días. La senadora Marta Márquez, de Aguascalientes, dio a conocer que acudió al Comité Ejecutivo Nacional del PAN a presentar su renuncia a la militancia que tenía desde hace 18 años. Además de ello, explicó que ya no formará parte del grupo parlamentario del PAN, mismo que ya tendría tres bajas recientes con la del senador Gustavo Madero y Judith Fabiola Vázquez Saud. El día de hoy presento mi renuncia a 18 años de militancia en acción nacional. Renuncio al ser parte del Consejo Nacional, al Consejo Estatal, a la Comisión de Doctrina, y ya no perteneceré al grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República. Lo dice en este video que le presento a continuación con el apoyo de todo el equipo de producción de Sin Censura. Vea, escuche, y me imagino que ha de ser muy difícil llamarse Meco, perdón, Narco, ¿qué digo? Marco Cortés en estos momentos o Yulen Rementería. Vea y escuche. Saludos a las familias de Aguascalientes y de México. Hoy quiero agradecer a todas las personas que me han acompañado desde la adolescencia en mi camino político. He tenido amistades y también diferencias. Gracias, porque comparto y compartiré siempre los principios de acción nacional. Sobre todo, el respeto a la dignidad de las personas, la familia, la vida, la solidaridad. El día de hoy presento mi renuncia a 18 años de militancia en acción nacional. Renuncio a ser parte del Consejo Nacional. Renuncio a ser miembro de la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional. Renuncio al Consejo Estatal del Partido Acción Nacional. Y ya no perteneceré al grupo parlamentario del PAN. Los principios de acción nacional dicen que se debería de luchar por un México mejor, alejados de la corrupción. Respetar siempre a todas las personas. En acción nacional existen personas honorables, dignas de representar a acción nacional. Las PANistas, los PANistas, a quienes más les debo admiración y mucho respeto, son a quienes como yo lucharon durante muchos años y a quienes incluso no han tenido un puesto en el gobierno o un cargo de representación popular. Aquellos a quienes les debo mucha admiración es a quienes ya no están en este mundo y lucharon toda una vida y no vieron llegar acción nacional al poder. La dirigencia nacional del PAN hoy permite que no haya democracia. No se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a acción nacional. Existen favoritismos para los amigos del presidente en turno y al ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN. La dirigencia nacional no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de acción nacional. Se perdió la esencia. No se defiende a la familia. No hay posturas claras en temas que le surgen a los mexicanos. Y no hay líderes que obliguen a la dirigencia nacional a corregir el rumbo. No puedo continuar en acción nacional porque sería cómplice del daño que hoy se le causa a las familias de Aguascalientes. Participo en el PAN desde niña y me duele que se me... Bueno, pues ahí está el mensaje de esta... La más reciente senadora del PAN que decide renunciar al partido y a todo. Y de hecho, nada más por contexto, hay que decir que se suma a la senadora Judith Fabiola. Judith Fabiola Vázquez Sot, que dejó el grupo parlamentario del PAN ayer. Ayer creo que fue. Y se sumó al de Morena. Durante la sesión, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, pidió hacer los anuncios pendientes en donde se informó que recibió la comunicación de la senadora Judith Fabiola Vázquez para anunciar su incorporación al grupo parlamentario del PAN. Dos días atrás, la senadora Judith Fabiola Vázquez rendió protesta como senadora del PAN en suplencia de Indira Rosales San Román, quien pidió licencia para buscar la Secretaría General del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional en Veracruz. No sé si tengamos este video en donde se anuncia precisamente la incorporación de la senadora Judith Fabiola Vázquez a la bancada de Morena. Por su parte, la senadora panista Kenia López Rabadán señaló que este cambio será solo por algunos días porque Indira Rosales regresará a su escaño después del 19 de diciembre. De aquí al 19 de diciembre pueden pasar muchas cosas. Señora Kenia López Rabadán, así se anunció también la incorporación de esta nueva senadora del PAN a Morena. ...a informe a la Asamblea sobre los avisos que tiene pendientes de hacer la mesa directiva. Se recibió comunicación de la senadora Judith Fabiola Vázquez Saúl por el que se informa su incorporación al grupo parlamentario de Morena. Mi querido Ricardo Sevilla, perdón por cambiarte la pichada, por tirarte esta curva, pero creo que es importante escuchar tu reflexión. En el PAN, en el PAN en el Senado se están cayendo a pedazos. En ese PAN en el Senado, de las Kenia López Rabadán, de las Xochitl Galvez, de las Josefina Vázquez Nota, de las Lili Telles, tres, tres dejan la bancada del PAN para sumarse, pues en este caso a Morena, o renuncian como el caso que presentábamos de la senadora de Aguascalientes. Así es. Bueno, este caso en particular de Marta Márquez Alvarado, pues no es que se haya perdido mucho, la verdad, esta diputada aguascalientense, este personaje aguascalientense, hay que recordar, ha sido cuestionada en múltiples ocasiones porque es lo que se conoce ordinariamente como un chapulín, porque ha ocupado cinco cargos públicos en distintos momentos, pero en un lapso pequeñísimo. Cinco cargos ha ocupado en dos años, ha sido diputada del Congreso de Aguascalientes, ha sido algo así como secretaria de Bienestar y Desarrollo Social en esa entidad, ha sido secretaria de Fiscalización y Redición de Cuentas, ha estado en la Contraloría del Estado de Aguascalientes, y finalmente, pues, senadora de la República, y ha dejado inconclusos todos, todos sus cargos, no ha cumplido un solo periodo en ellos, y ha estado postulándose ella misma para brincar de un lado a otro, a mí no merece, no me merece la menor confianza, ella dice que el PAN ha perdido sus presupuestos, los presupuestos que le han animado, que han abandonado la defensa de la familia, pero bueno, pues ella está dejando su familia, esa familia que la cobijó durante 18 años, y se suma a esa larga lista de chapulines que han demostrado ser los panistas, insisto, no creo que pierda nada ese partido político, yo creo que ese partido político ya ha perdido desde hace tiempo, la credibilidad, ha perdido elecciones, y bueno, el reproche que ella hacía es que no habían ganado la presidencia de la República, y eso era lo que estaba reprochando, hay que tener mucho cuidado, ojalá no le vayan a abrir las puertas a ahí don Mario Delgado, porque es muy proclive abrir las puertas a cualquier personaje de la oposición que se lo pida, que le endulce el oído, porque hay que recordar que Marta Márquez Alvarado ha sido una crítica feroz en contra del López Obradorismo, del propio presidente, y bueno, pues ella dice que todos son corruptos, pero dice que son corruptos porque su ex amigo Marco Cortés Mendoza pues no le ha abierto la puerta como no se la ha abierto a otros tantos, y pues bueno, es un problema de ladrones contra ladrones, de chapulines más viejos con chapulines más jóvenes, pero yo creo que todos hemos sido testigos de la corrupción que ha permeado el panismo, y bueno, pues en ese sentido, todos estos personajes, Tere Jiménez, Leonardo Montañez, y Juan Antonio Martín del Campo, pues han arremetido contra propios y ajenos, y es un problema ahí que tienen de la familia panista local, e insisto, ojalá, ojalá no se le dé cabida a estos personajes en el movimiento de regeneración nacional, porque ya vemos que han estado infestados ahí de personajes lesivos como Lili Telles, como Germán Martínez, y otros tantos que llegan ahí a ocupar una curul, supuestamente después de haber realizado una mea culpa, e intentar, dicen en ese momento, ayudar a la población, y poco después, pues van a formar sus propios grupos, tal como ocurre con Germán Martínez, este personaje que ayer le dio una entrevista, por cierto, si me permites decirlo, a este nefasto sujeto llamado Max Kaiser, donde le dice, no, yo con mucha suficiencia, a mí el presidente López Obrador me ofreció, antes de la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Fiscalía General de la República, y no la acepté porque yo soy una suerte de humanista, entonces imbéciles como este, personajes aviesos, han estado ahí siempre tratando de encontrar algún resquicio por el cual colarse, y continuar robando y saqueando a la población, y pues son adictos al erario público, querido Vicente. Así es, mi querido Ricardo Sevilla, y querías hablar también de muchas órdenes de aprehensión que no se habían ejecutado, en el caso de Alfonso Durazo como gobernador de Sonora, háblame de esta situación, que creo que es importante, es relevante, querido Ricardo. Sí, justamente, ahorita, pues bueno, estuvo allá el presidente López Obrador, en tu tierra, allá en Hermosillo, Sonora, y pues bueno, al encabezar esta conferencia del día de hoy, donde saluda a nuestra querida amiga Beatriz Aldaco, pues está acompañado desde luego del gobernador de la entidad, que es Alfonso Durazo, y parte del gabinete, donde hacen un recorrido sobre lo que está ocurriendo en aquel estado, y bueno, pues vemos ahí cifras que no habían sido dadas a conocer durante el gobierno que terminó, y bueno, pues aunque la exgobernadora no había sido vista con cierta deferencia, le dan ahí como su jalón de orejas, y dice ahí Alfonso Durazo que tiene un gran reto, y yo coincido con él al abrazar esta entidad, porque en aquel estado, pues el tema de los feminicidios ha sido una lacerante situación de la que no se ha podido levantar pues la entidad, y ese es el gran desafío que tiene, hubo números ahí escalofriantes, y pues bueno, realmente se tiene que ubicar la gente, y todo esto que han dejado las administraciones anteriores, pues bueno, dan como resultado homicidios dolosos, narcomenudeo, y violencia familiar, entonces son retos que Durazo tiene que sacar adelante, porque para eso fue votado, y bueno, representa, es la esperanza de un gobierno de transformación, al parecer auténtico, y esto viene avalado por el reconocimiento que hace, lleva apenas casi dos meses, lleva 59 días de administración, y eso lo da a conocer, han disminuido los índices delictivos en algunos municipios, de acuerdo con las propias cifras del gobierno de Sonora, y particularmente nos habla de la disminución que han tenido en Hermosillo, en Guaymas, en Nogales, entonces eso está hablando de un personaje que está dispuesto a entrar en las catacumbas de lo que ocurrió en las administraciones pasadas, donde hubo un gobierno de despilfarro, y que en este momento, pues bueno, como dijo en su ponencia, está comprometido con el combate a la corrupción, de hecho es con las palabras con las que inicia la conferencia, bueno, o su participación en la conferencia mañanera, y sí, este Estado vive un punto de inflexión, ¿por qué? Pues porque, como tú dijiste hace un momento, no les están dando ya los recursos, por ejemplo, esta feria que está llevando a cabo el Instituto de Cultura de Sonora, pues si hubiera sido en otro momento, hubieran invitado a personajes de la élite cultural que durante mucho tiempo permeó en este país, y los hubieran llenado no solamente de homenajes, sino de una buena cantidad, de un buen chequecito, o un buen sobre amarillo, porque esos gobiernos estuvieron marcados por el despilfarro, y este gobierno está, así lo ha dicho, comprometido con la transparencia y en el combate a la corrupción, y esta cifra de delitos que van a la alza, pues bueno, también es importante destacarlo, porque hay cinco municipios todavía con la mayor incidencia delictiva en esa entidad, y bueno, las extorsiones, los homicidios, el robo a transporte y casa habitación, presentan una ligera alza, y eso lo informa, sin ningún tipo de eufemismo, el general Luis Cresencio Sandoval, y en eso tiene que poner muchísima atención el gobierno de Durazo, porque ahí están estos, pues estos municipios, Hermosillo, Cajemen, Nogales, y Navojoa, entre algunos de ellos, donde todavía hay que hacer una limpieza, son 59 días apenas de gobierno, y yo encuentro que se están haciendo muchos trabajos, mucho esfuerzo, y que había estas 500 órdenes, por ejemplo, durante el gobierno de Claudia Pavlovich, que no se habían cumplimentado, y el gobierno de Alfonso Durazo, pues en este momento, está haciendo un esfuerzo, desde mi punto de vista, descomunal, por desterrar la corrupción, se está viendo que este movimiento popular, democrático, que ha llevado al actual gobernador de esa entidad, pues viene con muchísimo empuje, porque ya definitivamente no había otra alternativa, o se continuaba con la línea de corrupción que había permeado durante tantos años, o se hacía un cambio radical, y esto me parece que es el caso, un cambio radical que viene de la mano con la transformación para arrancarla de raíz, es un imperativo que tienen en aquel estado, como tú dijiste al principio, pues bueno, donde no solamente hay personas únicas y exclusivamente de citadinas, sino hay muchas culturas como los eris, como los ópatas, como los mayos, como los yaquis, entonces hay que poner muchísima atención para preservar también los derechos humanos de estos importantes pueblos originarios de la entidad, querido Vicente. Cerremos invitando a la gente, cerremos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, en tus trincheras independientes, vamos con todo, Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso y sin censura, pues aquí estamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana participando aquí en la familia sin censura con estos recorridos, con estos análisis, y también pueden seguirnos, desde luego, se los pido con mucho ánimo en Regeneración MX, donde estamos nuevamente de regreso y estamos llevando a cabo un esfuerzo por la renovación informativa en el portal, tenemos los datos duros, programa informativo que conduzco con Daniel Cabrera, nos pueden seguir ahí por favor de lunes a viernes de cuatro a cinco y media de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México, nos pueden seguir también en tiempos de canallas, este esfuerzo que estoy llevando a cabo con José Manuel Fuentes, en punto de las ocho de la noche, hora del centro de México, también no se lo pierdan, es un esfuerzo irónico, entonces síganos ahí, tenemos cuentas de Twitter, tenemos Facebook, síganme en mi cuenta por favor de Twitter, arroba Sevilla Crítico y nos encontramos aquí, si todo marcha bien, el día lunes y bueno, si nos convocan a platicar sobre algún otro tema, con muchísimo gusto estamos aquí para acompañar, un abrazo querido público memorioso de Sin Censura, un abrazo fuerte a producción y a ti querido Vicente Serrano. Claro que sí, gracias, es Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura. Fíjese nada más.